Corazón, ayúdanos a que tengamos siempre viva la esperanza y la fe en un amor incondicional, que sepamos mantener siempre viva y encendida la mirada por paz a la salvación eterna y que podamos contagiar en nuestro caminar la paz, la fe, la unidad, la esperanza, la alegría principal de nuestro amor. Si alguno quiere venir al poste mismo, síguese a sí mismo, tome su uso y síganme. Desde hace veinte siglos, la Iglesia se reúne en este tiempo para recordar y recibir los acontecimientos de la última etapa del camino terreno del Hijo de Dios. Estamos aquí conscientes de que el día truco del Hijo de Dios no fue simplemente el camino, el lugar de cumplir. Creemos que cada paso desordenado, cada gesto, palabras úneas, así como lo que han visto y hemos hecho todos aquellos que han tomado parte de este tramo, nos hablan continuamente en su pasto y en su muerte. Cristo nos revela también, la verdad sobre Dios y sobre nosotros. Debemos reflexionar con intensidad sobre el contenido de aquellos acontecimientos que nos hablen de un renovado mejor a la mente y al corazón y sean así origen de la gracia de una auténtica participación. Quiere decir tener parte de la cruz de Cristo. Quiere decir experimentar con el Espíritu Santo el amor que esconde tras mí la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer a la luz de este amor la propia luz. Quiere decir cargarla sobre la propia espalda y movidos cada vez más por este amor cantante. Caminar, caminar, caminar.